Hasta el Estadio Nacional llegaron 22.432 espectadores para presenciar el duelo Universidad de Chile Deportes Temuco, dirigió Francisco Gilabert. Ahí está Ángel Guillermo Hoyos, también el técnico Luis Landeros. Ya muy temprano en el encuentro, en el minuto 11, la Universidad de Chile venía con todo. Centro de Yambos Seyur, este es Matías Rodríguez, rosa la pelota en Acebal. Luis Marín que la mete dentro de su propia portería, era el 1 a 0 para los universitarios. Al fin el grito de gol podía salir desde la garganta de los más de 22.000 espectadores que llegaron hasta el Estadio Nacional para presenciar el encuentro. Ahí está la apertura de la cuenta. Ahí vemos cómo la desvía Acebal, Marín la termina metiendo dentro de su propia portería. En el minuto 27, Lucas Ontivero con Leandro Venegas, en cara al remate derechazo. La pelota queda en el tubo. Ontivero que sería una de las figuras del encuentro junto a Venegas. En el segundo tiempo, el saque de Luis Marín. Este Francisco Piña comienza a ganar metros en territorio de Universidad de Chile. El centro y Alejandro Contreras que casi la mete en su propia portería. Estuvo muy bien la reacción de Johnny Herrera, el guardameta a su universitario. Ya en el minuto 73, le inicia Gustavo Lorenzetti para Leandro Venegas. En cara, el zurdazo y la pelota se estrella con la parte posterior de la portería. Haría un muy buen partido Venegas en este encuentro. Y mantendría durante todo el duelo el Aguas a la defensa del equipo del Pige. En el minuto 84, este es Gastón Fernández. Habilita a Sebastián Uvilla. Se acomoda, saca el derechazo. Y la pelota no tiene la comba suficiente y termina fuera del terreno de juego. Y va por más la Universidad de Chile. Y el público en las gradas pedía lo mismo. En el minuto 87, el largo despeje de Luis Marín. Pilch está en el pivoteo. Este Navarrete habilita a Huentelaf. Se saca Herrera. Y el remate se va fuera de la cancha. Quería empatar los deportes Temuco. Pero esta oportunidad, la pelota termina fuera. Final del partido. Logar a uno a ser Universidad de Chile. Deportes Temuco. Primer triunfo de Ángel Guillermo Hoyos en el Banco Azul.